Hola, 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 bienvenido, bienvenida a Flechazo, Amor Oculto, claro que sí, y este es el único programa de la televisión argentina que arma parejas desde el corazón sin que se den a conocer hasta el final, ahora bien, en este programa como todos los programas si hay coincidencias entre los participantes quiero decirles que ellos se pueden llegar a llevar hasta 50 mil pesos en efectivo, siempre y cuando, siempre hay un siempre y siempre hay un cuando, claro está, hagan flechazo, se elijan, lleguen a la final señoras y señores y se den un beso por 30 segundos, mamita querida y como ya sabés no voy a estar solo, estoy con esa persona que hace esas preguntas que quizás, no me animo a preguntar, con el señor Franco Torcha, quiero avisarle al público de Flechazo que el programa especial en el que Darío va a estar en el medio y un montón de chicas alrededor se va a hacer la semana que viene, si ustedes quieren anotarse pueden ingresarse mismo al 9.com.ar y disputarse a Darío Lopilati, si es posible, se barceló en una nave espacial, vayas a saber dónde. ¿Cómo están esa noche? Bueno, se hacía Luis Miguel, contame, presentame, quiero conocer a los caretas del día de la fecha. Caretas del día de la fecha, máscaras, enmascarados y enmascaradas, por un lado Ana que tiene 22 años, hace un año dejó de estar de novia y las apps de citas no le funcionan para conseguir pareja, por eso vino a Flechazo. Por otro lado, Florencia, 21, estudiante, sufrió gosteo con un chico y es una experiencia que no quiere volver a repetir. Nunca más. Y en tercer lugar, Araceni, que tiene 22, que nunca estuvo oficialmente con nadie. Tiene un hombre, espera que haya mucha comunicación y de este lado de Flechazo oí. Steven, tiene 29 años, es modelo, puede perdonar la infidelidad, pero no tolera las malas palabras. En segundo lugar, Julián, que tiene 23, es escenógrafo, cuando está en pareja, dice que es súper honesto y no miente. Y por último, Dylan, que tiene 19. Dylan es granjero, no soporta el silencio, se pone música y necesita llenar el espacio rápido. Quiero a todos, pero me voy más por Juli. Sean bienvenidos, mis queridas caretas. Algunos se han anotado por una red social. Sí, por Instagram. ¿Y qué te llamó la atención? ¿O qué te trajo hasta acá? No, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Solo por eso. Vamos a ver qué pasa acá, porque ¿qué está pasando afuera? Y afuera están pasando muchas cosas. ¿Por ejemplo? De la vida. No, bueno, pero ¿cómo te va afuera? ¿Cómo te va afuera en general? Bien, bien. Dylan, ¿cómo te va afuera en general con las relaciones? Con las relaciones, bien, bien. Amigos, amigas, pero nunca nada serio. Steven, ¿qué venís a buscar? Amor. ¿Amor? Sí. Amor directo. Y paz. ¿Florencia? Yo vengo a buscar todo. ¿Qué? ¿Cómo es todo? Todo, todo. Significa que querés llevarte el canal entero, por ejemplo. Prácticamente sí. Claro, desvalijarlo, me encanta. Todo, todo. Lechazo. 30 segundos de besos y los 50.000 besos. Todo. Steven, ¿cómo fue llegar a la Argentina? Hace cinco años que estás en la Argentina. Sí, hace cinco años. Venís de Haití. Y claro, yo hice el viaje, yo estuve afuera antes, pero siempre me ocurrió como buscar mi voz, digo yo. Entonces, Argentina me dio esa, digamos, esa luz. O sea, encontré mi voz acá en la Argentina y lo estoy disfrutando y me encanta. Y tuviste un hijo acá además. Sí, sí, tengo un nene. Que tiene tres. Tres años, sí. ¿Hay racismo en la Argentina, Steven? Para mí no. El argentino tiene esa parte como, te veo una primera vez, hay una conexión y de repente quiere compartir un partido de fútbol con vos, un asado. Eso es maravilloso. O sea, me encanta el país. ¿Juegan el fútbol, chicas? Cero. Sí, no. Pasó de todo, pasó de todo. Jugaba, hijo alguien. Ana, jugabas. ¿De qué jugabas? ¿Delantera, defensora? Delantera. Se nota que sos delantera por cómo estás sentada, Ana. Muy canchera. Bueno, muy bien. Ahora sí. Señoras y señores, mis queridos canetas. Vamos al primer flechazo del día de la fecha. Casi como que te lo bailo. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Señoras y señores, los que van a empezar eligiendo son ellos. Chicos, agarren sus pizarras ahora. Flor, me parece una chica muy bonita. Llama la atención el estilo de Flor. El estilo así, como se viste, me gusta. ¿Están nerviosas? Que ellos eliquen ahora. El primer flechazo del programa del día de hoy. Chicos, a la cuenta de tres les voy a pedir, por favor, que den vuelta sus pizarras. A la una, a las dos, a las tres. Ahora. ¡Un triple flechazo! No, 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 no. Estoy sorprendida. Digo, guau, guau, me eligen. Los tres eligieron a Flor. Se vienen, eh. Me la querían robar. ¿Qué sentís, Flor, ella? Porque los tres te eligieron para charlar. Y nada, bueno, charlaremos. Charlemos. Ella, qué buen tema este. ¿Te sentís la flor más bella? No. Bueno, bueno. Quiero saber, por ejemplo, cómo se siente Ana, la delantera. La delantera, Ana. Pero esto recién empieza, igual. Obvio. Obvio. Ahora, ¿cómo venimos? Y bueno, sí, hay chance. Está bien, está bien. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo van a ser los flechazos, las charlas del día de hoy. Tienen que desempatar y adivinar entonces algo respecto de la vida de Florencia, Dylan, Julián y Steven, que es lo siguiente. ¿Con qué particularidad cocina Florencia que cocina, claro? ¿Comida vegetariana, comida vegana o comida celíaca? ¿Qué creen, Dylan? Vegana. Vegetariana. 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 La respuesta correcta es vegetariana. ¡Uy, hay otro empate, Dios mío! Hay otro empate. Acá define Florencia. Ay, no, chico. No soy buena tomando decisiones. Tengo una mezcla de sensaciones. No sé para dónde ir. ¿Julián o Steven? Julián, Julián. Julián, mirá. Bueno, pará. Repasemos el flechazo. Tenemos un flechazo. Ana va a tener la charla con Steven. Florencia con Julián. Y ahora Celi con Dylan, ¿está claro? Pero no lo vamos a hacer así de sencillo, sino que lo vamos a transportar a un espacio totalmente diferente. Vení, acompáñame. Vení, Franco. ¿En qué me querés separar hoy? Vení que te llevo... A Cocoche. Vení que te llevo al hombro. No, no, no. Ay, tú. Vos pasaporte. Está muy difícil. Pero ¿hasta dónde me estás trayendo, Lopilato? Vamos a ese lugar a donde todos hablamos de otra manera, porque vamos a ir a Venecia. ¡El café de Venecia! Ay, por fin a Venecia con unas venecianas muy misteriosas. De ahí surgieron las máscaras de flechazo, ¿no? Pero mirá cómo están. Exactamente. Ahora vos, la producción me dijo que no devolviste las máscaras que te llevaste a tu casa el otro día. No, no, bueno, las voy a traer. La producción, que devuelva las máscaras Lopilato que se llevó a la casa la otra noche y no las trajo de vuelta. Vengan acá. No, claro, lo digo en serio. Es una especie de... ¿Qué habrá hecho con las máscaras en la casa, Lopilato? Vengan por acá. No, pero no te vayas. Ahí está. ¿Cómo se sienten? No se pueden apretar, no pueden hablar ustedes. Son como una especie de... Son como... Las batichicas. Son como las batichicas fenecianas. A ellas sí les pueden sacar las máscaras. ¿Ustedes están de novio? ¿Van a participar acá en flechazo? No pueden hablar. Sí, está bien. A ver, ¿podemos ver tu máscara? Momento en el aire, señores y señores. ¡Ahí está! ¡Ay, qué es esa! Hermosas que son nuestras venecianas. A ver. ¡Qué bellas, señores y señores! Bueno, gracias por mostrarme los ojos. Qué rápido que se ponen las máscaras. Pero ahora, bueno, vamos con ellos. Vamos con... Vamos con Ana y Steven. Vení, Steven. Vení, Anita, por favor. Van a tener... Van a tener... Vení, este es nuestro café veneciano. Ahí está. Vení, se está. Dios mío. Se complica tomar con la máscara, igual o no. No, no, bueno, bueno. Vamos a hacer como qué. Ok. Ahora ustedes van a charlar durante un minuto de un tema en particular. ¿Sí? ¿Cómo? Y ese tema va a ser el siguiente. Decime nomás. Cosas no negociables. ¿Qué no están dispuestos a negociar en una pareja? ¿Qué es lo que no se negocia? Opa, qué difícil, Dios mío. A ver qué decís que no, qué decís que sí. ¿Ya? ¿Se arranca? Pero antes... Steven. Llegó el momento en el cual te digo que vamos a conocerla a ella. Ok. Esa es tu cámara. A la cuenta de estrés, Anita, te voy a pedir, por favor, que te saques la máscara. Despacito, suavemente. Uno, dos, tres. ¡Pero qué bella! ¡Mirala! Ahí está. ¿Cómo te sentís? Bien. Bien. Dispuesta. ¿Vos cómo te sentís? ¿Bien? Maravillosa. De Ana me gustan sus ojos. Siento que le gustan. Ahora vamos a charlar durante un minuto del tema que les dijo Franco. Vamos a partir de ahora. Ok. Ok, bueno. Para mí no negociable las mentiras, no sé, sinceridad, comunicación. Y así es más fácil resolver las cosas también, ¿no? La mercilidad, ¿no? Me parece perfecto. ¿Y vos? Yo también. ¿Qué no negocias? Mi paz. Me gusta, igual lo que dijiste, me gusta la comunicación y me gusta entender al otro. Que seamos un equipo, no más fundamental. Compañeros. Claro. Así avanzamos. Y también el respeto. Re. Sí. Bueno, entonces coincidimos, me parece, eso está bueno. Me parece perfecto, sí. A Steven se lo ve muy reservado, como bastante callado. Habla de su tranquilidad, de que nadie le toque su tranquilidad. No sé, me da curiosidad conocerlo. Bueno, ¿qué más no negocio? Mis amistades, supongo. Creo que son mis personas. Tiempo, 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 tiempo. Viste, bueno, se ponía linda la charla. Estamos entrando más. ¿Se sintieron cómodos? Sí. ¿Vos sos una sensualidad al hablar, no? Una cosa. La de los dos. Eran dos voces directamente, pero para intimar. Mirá cómo va el Batman. Bueno, vuelvan a sus lugares. Bueno, gracias. Vale, gracias. Ahora, chan, 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 chan. Vamos con Florencia y con Julián. Vení, Julián. Y estoy un toque frustrado porque Flor queda con Julián. Sí, dice. Bueno. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Ahí está, nos van a cambiar el menú del día de hoy. Ah, muy bien. Porque el menú del día de hoy, que tenemos que charlar por un minuto, ¿cuál es, Franco? El rechazo. Lo han experimentado, lo han, por cierto, impulsado, han rechazado a alguien, han sido rechazados. ¿Qué rechazarían? Ahí está, están preparados. Tienen que cambiar de rechazo. ¿Cualquier tipo de rechazo? Cualquier tipo de rechazo, yo qué sé. ¿Sí? Pero antes, te voy a pedir, Florencia, por favor, que mires esa cámara. ¿A cuál? A esa que está ahí. Bien. Que se prende la lucecita, la cuenta de tres. Te voy a pedir suavemente, por favor, que te saques la careta. Uno. Dos. La más elegida. Tres. ¡Pero que ven ya! ¡Pero mirá! Muy hermosa, muy hermosa. Ay, no, te voy a esperar. ¿Qué pensamos? Es hermosa. Yo estaba pensando que era linda. Ya venía con ese pensamiento, pero cuando se la sacó, me di cuenta de que es más hermosa de lo que pensé que era. Tienen un minuto para hablar a partir de ahora. Bien, me encanta este tema. ¿Alguna vez fuiste rechazado? Sí, creo que la mayoría somos rechazados en el momento. Estamos rechazados y rechazamos también. ¿Y qué pensás cuando te rechazan? Y me siento mal. Me siento mal, pero después como que hago un proceso de duelo y ya está, lo supero. Bueno, bien. Y me ha pasado de también rechazar, digo, tampoco es que me ha pasado de, bueno, hay cosas que no me caben, cosas que no me gustan. Digo, a vos, por ejemplo, ¿qué no te gustaría que te hagan? No sé qué tiene que ver con el rechazo, pero qué... Y no me gustaría que me lastimen, como a todos, supongo. ¿No? Claro. Tuviste que rechazar bastante, me imagino. No, no, no te creas. He sido más veces rechazada. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Tengo ganas de que dejen de preguntar esto para no meterme mucho y que se caliente la cosa y que se ponga heavy, no quiero dar muchos detalles. Saquen el tema. A mí no me encanta mucho. ¿Cuándo fue la última vez que te rompieron el corazón? ¿Que me rompieron el corazón? Sí. ¿Detalles? Está matando. No quiero recordar eso. Ah, bueno, está bien. Ya rimos de otra cosa. Fue hace bastante igual. ¿Hace mucho? Sí, eso es antes. ¿Estuviste de nervio? Tiempo, tiempo, tiempo. Sí, pedile detalles. Contá todo. Estás en el Café de Venecia. En un minuto. En un minuto. Mejor. Bueno, no, escucháme una cosa. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Bien. ¿Querían seguir hablando? Sí, podíamos seguir hablando. Yo tenía un tema. Bueno, miren que tienen la chance. Me iba a abrir el corazón para contarles su historia. Mirá vos, ¿viste? En un minuto lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, ¿quién te dice que en el próximo flechazo se sigan flecheando? Pero vuelvan a sus lugares. Gracias por venir acá al Café de Venecia. Y ahora vamos a Araceli y Dylan. Vengan por acá, por favor. Bienvenidos al Café de Venecia. Por acá, por acá. Ahí está. Ahí vienen, nos vienen a cambiar el menú. Gracias, muy amable. Porque ustedes van a tener que hablar durante un minuto de qué tema, Franco. La limpieza. La limpieza. ¿Ustedes tienden la cama cuando se levantan, por ejemplo? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y cuando, o sea, ¿nos estuvieron alguna pareja que no tiendan la cama, que se levanten y decían, eh, ¿qué pasa en la cama? No, no me pasó. ¿No te pasó? No. Bueno. Un vínculo por ahí. ¿Vos te morís por conocerle la cara? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. A la cuenta de tres Araceli. Ok. Despacito, suavemente, mirá esa cámara y sacate la careta. Uno, dos, tres. ¡Qué hermosa! Pero mirá. ¿Vale, acá? No, no, tengo como un taller de cofío, pero no tanto. Ahí está. Bueno, ¿están preparados? Sí, sí. ¿Sí? Un minuto a partir de ahora. Bueno. Bueno. ¿Qué tan importante es para vos la limpieza? Es el 100%. No me gusta hacer un ciruca. Sí, sí, porque yo creo que si una persona en sí empieza a ser limpia y ordenada, podés ver cómo es su vida en sí. Claro. Si vos le ves la pieza toda desordenada, ya sabés que es cualquier cosa. Sí, es un despelote. Le chupo a tu huevo. Claro. Es que igual, también depende, porque, por ejemplo, hay personas que no se encuentran bien y, bueno, tienen un despelote. Pero siempre tratar la limpieza y el orden para mí es fundamental. Claro, también es un tema de autoestima. Si uno no se baña durante una semana, va a decir, está re mal. ¿Qué le pasa? Claro, en todo momento se pega. Claro, en todo momento se pega. Tiro, se pega. No, el mal aligiene y la limpieza para mí es súper importante. O sea, siempre oler bien, perfumito. Claro, y para algún encuentro o algo de eso, pum, perfume, la mejor ropa, la más limpia, planchadita. El mal aliento no lo soporto. Y a Araceli me cae bien, me cae bien. Charlamos y me cayó bastante bien. Y yo te lo digo en la cara, no, tenés perdón. Yo te lo digo. No, no, no tengo... ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Qué temón, claro. Es un temón para, no, un minuto. Es un temón para largo rato. Pero bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo da? ¿Sí, cómodo? Sí, sí. Vamos, todavía vuelvan a sus lugares. Gracias por venir al café de Venecia. Muy amable. Y ahora llegó el momento que todos estábamos esperando, señoras y señores. Mientras ellas, nuestras venecianas, me retiran la mesa porque yo me quería sentar. Ahora viene la pregunta letal. Franco, querido, yo quiero saber a quién de nuestras caretas vos, le querés hacer la pregunta letal. Por supuesto que le haría una pregunta letal a los seis, pero me voy a quedar esta vez con Florencia. Porque, Florencia, vos usas muchas apps de citas. Opa. ¿No? No. ¿O tuviste un periodo en el que usaste apps de citas? Hubo un periodo, sí. Y saliste con un par de muchachos que conociste en esas apps de citas. La pregunta de Franco sobre las apps de citas me pone incómoda. Yo salí una vez con uno de OK Cupid. OK, de OK Cupid. Ahora bien, no te fue del todo bien, dijiste, porque no te gustó, sobre todo, cómo mantenían relaciones sexuales. Es decir, eso para vos es algo innegociable. ¿Es así? ¿Tienen que tener un muy buen desempeño sexual, sí o sí? Sí, pero eso también es como que va en parte de una, hay una conexión. Tiene que haber una conexión que eso después, en el acto sexual... Dame un ejemplo de qué sería tener buen sexo con vos. Y dejarse fluir, viste, como no estar pensando tanto en, bueno, está disfrutando, o sea, está bueno pensar en la otra persona, pero no que te agarre la ansiedad. Claro, exacto, sin tener en cuenta con quién estás efectivamente teniendo sexo. Para mí es importante, el primer, tiene que salir bien, pero igual, si una llega a ese lugar, es porque hubo una conexión antes. Me conecto más, capaz, charlando con la persona, pero en mi cabeza, ya sé que con esa persona quiero llegar a tener algo, pero algo más importante que el sexo, pero el sexo es como... ¿No sos atropezado, Julián, vos? Atropezado significa ansioso, como un poco decía Florencia. Apresurado por, bueno, satisfacerte vos mismo y nada más. O sea, te tiro directo. ¿Te sacás las medias o te la dejas? ¿La primera cita? No, la primera cita. Yo me saco las medias. Llegás entonces no, él llega bien. La primera cita he tenido relaciones, sí. Y me parece que es la primera impresión, así que es una cosa más importante, pero tampoco hay que jugar por la primera, por ahí. Totalmente, estoy de acuerdo con él. ¿Dylan? Y yo creo que la risa vale más que lo posterior. Qué bueno, es importantísimo. En una primera cita creo que... ¿Es importante reírse o no? Sí, pero bueno, lo todo también es importante. Ah, ok. Es un poco, un poco. Pero es verdad, yo también comparto, se puede dar en la primera cita como no. Creo que si siente cuando hay una conexión antes, eso se refleja después en lo otro. Y sí se juzga con el primer desempeño. Dale, me estás jodiendo. ¿Por qué? Si fue horrible, ¿por qué vas a volver a querer estar con esa persona? Sexualmente, yo no tengo ninguna duda con respecto a cómo soy. No me dan miedo lo que están diciendo. Si fueme un papelón, y depende, hay veces que sí, pero... Pero es injusto, no, quiero contarle algo al público. Quiero contarle algo al público. Hay una multitud de productoras diciendo, Ana, bravo, sé, sé, sé. En este momento, todo el equipo está de acuerdo con vos. Porque sé la verdad, esto es así. Pero está mal. Bueno, no sé si está mal o está bien. La primera cita es la que cuenta, el desempeño sexual de la primera cita es el que vale. No, yo en primera cita no tengo relaciones sexuales. No, me gusta establecer lazos y conocer a la persona. Está bueno. Bueno, el sexo también es una manera de conocerse. Sí, sí, pero más allá que eso. Y hablando de conocernos, quiero decirles que ahora, en un ratito, nada más vamos con la discoteca del amor. Pero antes, tengo un consejito para vos. Vení para acá. Si te sentís desanimado, irritable o estresado, señores y señores, acá tenés. Channel Day Equilibrio, especialmente formulado con 500 miligramos. Discoteca del amor, porque ahora, mira, te voy a tirar ese flechazo de Magic y te transporto a la discoteca. Sí. Llegamos, 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 llegamos a la discoteca. A la discoteca del amor, esto es flechazo. Amor oculto. ¿Cómo te sentís, Franco? Perfecto, porque me estoy tomando un trago largo, dispuesto a discriminar gente en la puerta. Voy a dejar entrar a quien a mí se me canta. Es decir, me voy a tomar venganza. Pero a ellos sí. A Ana y Steven los vamos a dejar pasar. Vengan adelante, Ana y Steven. Bienvenidos a la discoteca del amor, Steven. Vení por acá, Anita. Ana. Sí, pasamos. Ahí estamos. ¿También descartarías a Steven si no te gusta cómo baila la primera vez? Y es polémico, ¿no? Al bailar se perdona. Ah, ok. Tienen 50 segundos. Para bailar, para agarrarse las manos, para charlar. Comenzando ahora. ¿Se baila? Se baila. Ahí venimos. Mirá cómo bailan, ¿eh? Mirá cómo baila él. Es un porteño directamente. Mirá vos. ¿Cómo dices? No, bueno. Ahora podemos charlar. Un poco de senso. Mirá. Vamos, tres, tres. Vamos, vamos, vamos. Un, dos. Me enseña a bailar bachata, me lleva, me va contando un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Y ahí un poco más en confianza. La agarro de la cintura y ella se entrega. ¿Qué te dicen? Bueno. ¿Hace cuánto que no bailas un leto en un boliche? Un poco íntimo, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahí. Se acabó. Steven. Pará, lo vi. Te robaste el momento. Te juro que lo vi. Estaba por ahí. Pará, Dios mío. Pará, Franco. Pará, Franco. A ver, se fue, ¿no? Que no vuelva más. Que no vuelva. No, no, no. Mirá. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo la pasaron? Bien. Bien. Sí. Un poco breve. ¿Te gustaría bailar todavía más? No, no. Ah, ok. ¿Lento? ¿Quieres un lento un poquito más largo? No, no. ¿No? Vos decís. Bueno. ¿O un momento de lento ya? Rápido. ¿Seguente esto de lento? Se lo huele perfumado. Se preparó para este momento. Se preparó para mí. Vean los ojitos de ella. Tiempo, 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 tiempo. No, Steven, abraza bien. Venianita. Abraza, abraza. Muchas gracias, Steven. Bien, Steven. Ahora vamos con ellos. ¿Lo dejás pasar a Florencia de Julián? A Florencia, sí. Ahora voy a ver a Julián de Julián de Julián, por favor. Sí, trajo zapatos o zapatillas. A ver, Julián. A ver, Julián. A ver. Trajiste zapatillas. Sí. Bueno. No, no estás cumpliendo exactamente con el código de vestimenta de la licita del amor. A ella le gusta a Kiri, ¿eh? ¿Están preparados, chicos? Esto es la discoteca del amor. Comenzando ahora. No me gusta bailar, me siento incómodo, pero como ella me encanta, más vergüenza todavía. No sé qué hacer. ¿Qué? 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 ¿Por qué no bailás un esto en un boliche? ¿Qué? 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 Nadie viene a bailar conmigo? Nadie viene a bailar conmigo. Es la historia de mi vida. Imaginate que así llegué a los 46 años. Vos nadie viene a bailar conmigo. Vos sos los que disfruto las caritas de atrás. Son increíbles las caritas de terror. Sobre todo a las productoras, que son las peores. ¿Cómo se sintieron ustedes? Bien. Bien. Divertido, divertido. ¿Te gusta Tini? Sí. ¿Tenés una idea Tini, te digo? Todo, todo me escucha. Todo. ¿Cómo te sentís, Julián? Bien. Vamos, ahora sí. ¿Qué hacemos, Franco? Los dejamos pasar. Ahora viene Araceli y viene Dylan. ¿Nos dejamos pasar? Ahora le pregunto a Araceli si tiene o no el free pass en la mano. A ver, vení. A ver, vení, Dylan. Vení para acá. Venían, Araceli. ¿Tenés el free pass? Porque si no, me tenés que pagar un extra a mí para entrar. Araceli, ¿qué te gusta bailar? ¿Qué te gustaría escuchar ahora? No sé, algún tema de María Becerra. María Becerra, lo tenemos por ahí. Mirá vos, mirá vos. Lo pedís, lo tenés. Están en la discoteca del amor porque esto es flechazo. Amor oculto y comienza de esta manera. Siento a Dylan un poco nervioso, yo la estoy pasando bomba. Me vio harto mucho porque la veo muy suelta y nos divertimos. Tiempo, 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 tiempo. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿No? ¿Querían bailar lento? Sí, chicos, sí. ¿Cómo se quiere ser lento? Vuelvan a sus lugares, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Señoras y señores, qué momento, qué lindo programa que estemos teniendo hoy. ¿Me meto en el cubo? Sí. Porque ahora te transporto al segundo flechazo de esta manera. Sí, ahora llegó el momento de ellas. Señoras y señores, Chicas, agarren sus pizarras ahora porque van a tener que hacer el segundo flechazo. De a poquito vamos llegando al final, pero ahora viene el segundo flechazo. Ahora ustedes tienen que poner el nombre de la persona con la cual ustedes quieren hablar por un minuto. Me gusta Dylan. Chicos, llegó el momento. Vamos ahora a ver la elección de ellas. Den vuelta sus pizarras. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Ana quiere flechear con Steven. Florencia quiere flechear con Julián. Y Ana Selly quiere flechear con Dila. Siento nervios al principio, pero después como un alivio. Ahora les voy a pedir, por favor, que se den vuelta porque en casa vos vas a ver ahora, los vas a conocer, los escuchaste, pero los vas a conocer a ellos, a los chicos. Así que primero vamos con quién. Vamos con Ana y Steven. ¿Está claro? Steven, antes te voy a pedir, por favor, lentamente, que en esa cámara te saques la careta. Ok. Uno, dos, tres. ¡Qué facha! ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! ¡Poderosa mirada! Vos no podés ver. ¿Puedo girar ya? No te podés, no te des vuelta. No, no podés. Bueno, bueno, bueno. Ahora vas a tener, van a tener un minuto de charla y van a hablar de tema libre. Ok. Lo que ustedes quieran, ¿sí? Ok. Comenzando. Bien. Ahora. Ah, ¿desde acá nomás? Sí. Bueno. Steven, dijiste que tenías un hijo. Sí. De tres años. ¿Acá está? Sí, es argentino. Ahí va. Es un amor. Y es importante en tu vida, me imagino. Y creo que sí. Y sí. Es mi hijo, lo vivo por él y todos los días trato de ser mejor padre. Siempre estar. Bien. Sí. ¿Y cómo te dividís el tiempo entre, nada, dijiste, dijeron que eras modelo, ¿no? Soy actor y modelo publicitario, sí. Ahí va. A veces se me complica, pero siempre hay un acuerdo con la mamá, pero siempre... ¿Y hay tiempo para alguien? Sí, creo que sí. El tiempo, si uno quiere, puede. Así que creo que sí, hay tiempo. Prometedor. Y mejor para conocerte también, sí. Tengo ganas de abrazarla, de mirarla a los ojos, de decirle lo hermosa que es. ¿Me querés preguntar algo? ¿Qué te iba a preguntar? Tiempo, tiempo, no llegaron, no llegaron, no llegaron. Por favor, ponete la máscara. Ok. Oh, dice, no, pará, aguantala, aguantala. Vamos ahora con el segundo flechazo del programa del día de la fecha. Vamos a ir con Florencia y con Julián. Julián, a esa cámara, despacito, a la cuenta de tres. Sácatela. Uno, dos, tres. ¡Pero qué facha! Bueno, mirá vos. Puedo respirar. Sí. Bueno, muy bien. Ya saben, tienen un minuto para hablar. ¿Sí? ¡El polaco! De lo que quieran. Tema libre comenzando ahora. Flor, te consulto. Sí. Hobby. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby, me gusta mucho bailar, hacer un poquito de teatro, escuchar música. Ir al cine, ver muchas películas. ¿Vos qué onda? ¿Qué te gusta hacer? Yo, el deporte, aire libre. ¿Hacés rugby? Juego al fútbol. Ah. Rugby hice, pero con amigos, así. No, no. No es que hago seguido. Claro. ¿Y cómo te vas con el arte? ¿Te gusta el arte? Me gusta el freestyle. Ah, de una. La música. Está bien, sí. ¿Y te gustan showsitos, conciertos? ¿Te gustan toda esa movida? Voy de vez en cuando, pero no soy fanático. Ah, está bien. A mí me encanta. Sí, vi que te gusta bailar, bailar bastante bien. Sí, me gusta escuchar. Me gusta, sí, todo. Todo, todo. Con el deporte soy muy mala, igual. No te voy a mentir. Yo soy cero deporte, cero gimnasia, cero fútbol. Pero bueno. Tiempo, 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 tiempo. Qué ganas de darles más tiempo, pero no hay tanto tiempo. Por favor, ponete, Julián, gracias. Aguantá, ya estamos llegando. Sí. Ahora vamos con el tercer flechazo del día de hoy. Ahora Shelly y Dylan. Ustedes van a poder hablar durante un minuto del tema que quieran. ¿Sí? Estamos. Dylan, lentamente, despacito. Sájate la careta. La una, las dos. Espera, mirá qué facha. Qué mirada poderosa. Ahora sí. Chicos, tienen ese minuto. Comenzando ahora. Bueno, ya sabemos que somos limpios, que nos bañamos. Entonces, ¿quisieras saber tu máximo sueño? Máximo sueño, no sé, dedicarme al arte y poder ganar eso, vivir de eso. ¿Por qué rama del arte? Por el teatro. ¿Teatro? Sí, teatro, cine, televisión. Ah, mirá, yo también más o menos por ese lado. También teatro, cine. Me encanta, sí. Me gustaría desclarme a eso. Me motiva mucho que vayamos por el mismo camino. Me gusta porque compartimos la misma rama de lo que nos gusta y nos apasiona. O sea que algún día podríamos actuar juntos. Obvio, sí. De alguna. Bueno, y... Qué bueno. Tiempo, 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 tiempo. Bueno, bueno, bueno. Dylan, por favor, ponete la cara. Ahí está. Señorita, si quieren, dense vuelta ahora. ¿No? ¿No es así? Porque... Ahora viene otro momento importante, un flechazo. El momento en el cual... Mi querido Franco va a hacer esa pregunta letal. ¿A quién, Franco? Esta vez a Julián Darío, que venimos, por cierto, de escucharlo antes. Julián, dijiste que luchás contra la depresión, que te pones muy mal cuando no encontrás qué hacer en la vida. ¿Cómo es ese proceso tuyo exactamente? Hubo una época donde estaba tirado en la cama, digamos, porque no sabía, no tenía un objetivo fijo. Ajá. Y eso me tiraba bastante para atrás. Reempatizo. No estoy ahora en ese momento, por suerte, pero siempre hay bajones. ¿Pero te cuesta en general encontrarle sentido a la vida o ya encontraste un objetivo? Ya encontré un objetivo. ¿Cuál es? Viajar por todo el mundo. ¿Te gustaría viajar por todo el mundo? Sí. ¿Básicamente eso o también trabajar de algo puntual o también armar algo más en tu vida? No, voy a trabajar también, obviamente. Voy a trabajar en todo lo que me encanta, me encanta lo que es el ambiente del cine. Y tengo otras oportunidades laborales afuera que estuve viendo. Ana, ¿vos te guste viajar? ¿Sí? Sí, re. Me encanta mucho. ¿A dónde fuiste? ¿A qué lugares conociste? Y he conocido mucho la Argentina, bastante norte, el sur. Por suerte, pude ir a Brasil también, muy hermoso, pero me falta. El mundo es muy grande para quedarse en un solo lugar. Flor, ¿cada tanto te pones mal? ¿Has estado deprimida? Deprimida, no. Sí he tenido muchos bajones, digamos, en estos últimos dos meses estuve como un poco medio para abajo. Me siento muy cómodo al respecto y me parece interesante que salgan de estos temas. Y ahora estoy bastante bien, como muy abierta a conocer gente, disfrutar. ¿Dylan? ¿Cómo? Nos dijo Dylan. ¿Tenés ganas de conocer a alguien? Sí, sí, sí. Sí, ya me cansé de la joda. Me cansé de la joda. Bueno, igualmente seguiría de joda con esa pareja, ¿no? Bueno, 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 ¿cómo se está poniendo? ¡Ahora sí! Sí, 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 Franco, mis queridas canetas. Llegó el momento del último flechazo, el flechazo final. Acá pueden cambiar parejas, acá pueden elegir otra persona, lo que quieran, ¿sí? ¿Está claro? Así que les voy a pedir, por favor, que todos giren. Miren hacia sus nombres. Porque se viene la elección final. Mamita, querida. Agarren sus pizarras. Porque ahora llegó el momento de elegir con quién quieren tener esa posibilidad de darse un beso por 30 segundos y quizás llevarse los 50 mil pesos en efectivo. Vamos a recordar, Darío, que al principio los tres eligieron dialogar con Florencia. Esa fue la primera reacción que tuvieron los tres, pero por supuesto hubo un desempate y luego se generó un diálogo muy importante entre Florencia y Julián. También entre Ana y Steven. También entre Araceli y Dylan. Les voy a pedir ahora solamente a las chicas que se den vuelta. Ay, mamita querida, qué momento. No den vuelta a las pizarras porque las vamos a dar vuelta en el próximo bloque. Si en el próximo bloque te viene toda la resolución final, no te muevas, ¿eh? Porque tenemos de todo todavía. Esto es flechazo. Amor culto. Se define todo. El último flechazo, el flechazo final. Así es. Si vos te querés anotar acá en flechazo, amor oculto, lo podés hacer. Anotate en www.el9.com.ar. No te quedés afuera porque flechazo lo hacemos entre todos. Bueno, llegó el momento. Llegó el momento. Ay, mamita querida. Yo tengo la sensación de que hoy básicamente llenamos el océano Atlántico de amor. Vos decís que va a haber mucho. Me da esa sensación. Pero como viene pasando en tantos programas, al final me sorprenden. Sí. Al final me sorprenden. Sobre todo vienen sorprendiendo mucho esas, ¿viste? Ellas. Que parecen encaminadas en una dirección y de repente volantazo. Yo tengo una palpitación muy fuerte para mí. Sí. Hoy no tenemos flechazo. Apuesa. Mirá, ahí está. ¿Escuchá, escuchá? Sí. Toca, por favor. A ver. Ahí está. Chicos. Pero eso late así sobre todo porque, claro, estás enamorado de cuatro en este momento. Este corazón no da más, lo Pilato. Ponete de acuerdo. Chicas y chicos, escuchen bien que la moda femenina se... No, 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 escuchámosle una cosa. Chicos y chicas, si alguno de ustedes no eligió a nadie, ahora es el momento de decirlo. ¿Todos eligieron? Sí. Ahora les voy a pedir a las chicas que den vuelta sus pizarras. A la una, a las dos y a las tres. ¡Opa! ¡Opa, lala! ¿Eh? ¿Qué díaz, eh? Ay, hay muchas probabilidades. Entonces, ¿estaba equivocado? Todas eligieron a alguien, no vamos a decir más nada. Vamos a empezar con Florencia, la más elegida del programa de día de hoy. ¿Estás nerviosa, Florencia? Un poco. Vamos a ver ahora si Steven, Julián o Dylan te eligieron. Así que por eso mismo les voy a pedir a ellos. Chicos, si alguno de ustedes eligió a Florencia que se dé vuelta ahora. ¡Guau! ¡Julian! ¡Julian! ¡Primer flechazo! Tenemos el primer flechazo del programa de hoy. Estoy emocionado. Y bueno, ahora bien, ¿continuamos con quién? Con Ana. Ana, ¿estás nerviosa? No. ¿Sagura? Cero. No. ¿Cero, cero? Bueno, capaz que algo. Capaz que algo. Steven y Dylan. Si alguno de ustedes eligió a Ana, que se dé vuelta ahora, viejo. No. ¡Yo te dije! Ana y Steven. Steven y Ana. Steven y Ana. ¡Alan Steven! Ay, Araceli, qué nervios, ¿no? ¿O no? ¿Cómo estás, Sara? ¿No te molestaría no ser elegida, por ejemplo? No. ¿Te pasó alguna vez? Sí, un montón de veces. ¿Y no te pone triste? Un poquito, pero bueno, son cosas que pasan. Un poquito, sí. A todos nos pone triste, es obvio. No podemos agradar a todo el mundo. No. Y bueno. ¿Vamos, Sara? Sí. ¿Sí? Vamos ahora a conocer. Nos quedó solamente Dylan. O sea, ahora lo que le voy a decir a Dylan, si elegiste a Araceli, date vuelta. ¡Tres flechazos, señoras y señores! Dylan me elige, quiero conocerle la cara, darle un beso, ver qué onda. ¡Rigla de tres hoy, lo que siento! ¡Tres flechazos! ¡Tres flechazos! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué crece más! Pero acá no puede haber empate. Solamente una pareja va a la final. Y si hay empate, hay desempate. Y lo vamos a desempatar de la siguiente manera. Les vamos a hacer unas preguntas. Ustedes tienen ahí, al costado, unos corazones. Uno rojo y uno verde. Franco les va a tirar unas preguntas. Y ustedes tienen que decir si están a favor o en contra. Acuérdense, si están a favor con el verde, si están en contra con el rojo. Ahí está. Y vamos a comenzar con Steven y con Ana. ¿Piquito para despedirse? Rápido, rápido, chicos. ¿Fuiste infiel? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Ropa interior en la canilla? No estoy entendiendo las preguntas. Me angustia y siento que llego a perder. Desasuna en la cama. Mate dulce. Mordiscos en la oreja. Sexo en el auto. Domingo de pizama. Tiempo, tiempo, tiempo. No llegaron a dar todas las preguntas. No llegaron a nada. Acuérdense. Acuérdense de ser rápido. Porque es por tiempo. Cuanto más preguntas metan, mejor es. Ahora vamos con la segunda pareja. La pareja de Julián y de Florencia. ¿No es así? Sí. ¿Están preparados a la cuenta de un, dos, tres? ¿Tareas domésticas compartidas? ¿Pochoclos en el cine? ¿Compras en pareja? ¿Cargador a todas partes? ¿Celular con clave? ¿Conversación con stickers? ¿Engañaste a alguna de tus parejas? ¿Harías cualquier cosa por amor? ¿Baño con puerta abierta? ¿Regalos en los aniversarios? ¿Mate con ruido? ¿Crees en las comidas afrodisíacas? Listo. Tiempo. Metieron todas las preguntas. Ahora vamos con la tercera pareja. El tercer flechazo del día de hoy. Comenzando ya. Se vuelve de los cuernos. ¿Romance en el trabajo? ¿Monogamia? ¿Historias de Instagram? ¿Te sumás a los challenge? ¿Besos bien húmedos? ¿Tomás la iniciativa? ¿Cucharita después del sexo? ¿Viaje con los suegros? ¿Besos en el cuello? ¿Luz prendida en el sexo? ¿Crees en los ovnis? Tiempo. Entraron todas las preguntas. Hoy mamita querida. ¿Qué programa hoy? Vamos a ver el cómputo. Dense vuelta a todos chicos. ¿Cómo se sintieron? Bien. Me salió la info. Tiene que estar ahí. ¿Pensaron que tuvieron muchas coincidencias por acá? Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Sí? O sea, fácil. ¿Vos pensás que tuviste coincidencias? Sí, sí. Qué puntas raras. Bueno, muy bien. Ahora estamos haciendo el conteo de coincidencias para saber cuál de ustedes, cuál de las parejas de hoy va a la final. Y señoras y señores, ante todo quiero decirles que si se quedaron afuera, los esperamos nuevamente. Tienen las puertas abiertas. ¿Sí? Ya saben, anótense en www.el9.com.ar. Pero la pareja ganadora, que tiene la posibilidad de darse esos besos por 30 segundos y quizás llevarse los 50 mil pesos, fue la pareja. Qué momento, ¿no? ¿Sí? ¿Lo digo? Sí. ¿Lo digo? ¿Ana? ¿Lo digo? ¡Julian y Florencia! Gracias Enser y Araceli por venir. Gracias Ana. Steven, gracias. Gracias, muchas gracias. En serio, Dylan. Pero venga para acá, Florencia. Venga para acá, Julián. ¡Qué momento! ¿Cómo están, bien? Bien, nerviosos. No, no le agarren la mano. ¿Qué haces? Le agarren la mano. A mí me agarren la malta. Ahí va, ahí va. Bueno, escuchen una cosa. ¿Se besarán? ¿No se besarán? Eso lo vamos a ver después. ¿Estás bien? Yo estoy bien, yo estoy bien. Ahora vamos a un chisquido mágico y los voy a llevar a un lugar a donde pueden conversar el tema del beso. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Buenas, bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? No sé por qué me saca este momento, mamá. Bueno, Florencia. Sí, se viene. Julián, ¿están cómodos? Sí. ¿Les gusta el sillón? Sí, está. ¿Vos estás nerviosa, Flor? Un poquito. ¿Un poquito? Un poquito, sí. ¿Le querés sacar la caleta a Julián? Claro. Ok. ¿Qué pasito? ¿En casa te están viendo ahora? Hola, mamá. ¡Ah! 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 Bueno, mirá. Quedo muy sorprendida cuando le saco la máscara, lo veo y digo, ¡qué bombonazo! ¡Qué bombonazo! Me encantó como... Ahí te acomodo un poquito, papu. Ahí. Ahí está bien. Escuchame una cosa. Qué lindo pelo. Sí. Me encantó como... ¿Qué sentís todo? Sí. Nada, algo que no voy a decir. Bueno, pará. Yo les doy un ratito para que hablen el tema... el tema del beso y le damos para adelante al chape. Si no hay chape, no pasa nada. Mirá. Pero... Ahora... Nada, un ratito. ¡Chárlalo! Ché, ¿qué pasa? ¿Qué querés charlar? O te acercamos primero o no, o qué hacemos ahí. Ah, bueno. No se besen ahora, ¿eh? Aguánteme, cuando está decidido me llaman. Pero hay que ir charlando. Ah, bueno. Yo me acerco. ¿Estás cómodo? Sí, sí, sí. Yo también estoy cómodo. Genial. ¿Estás nerviosa? Un poco. Estoy nerviosa por tener una cámara ahí que me va a arrastrar. Yo sentaba... Pensaba que no está la cámara de Lito. Sí, Lito. Bueno, chicos, no hay cámaras reinadas. Son ustedes. 30 segundos y se llevan los 50.000 pesos. Comenzando... Ahora. El beso es intenso. Hay un beso intenso, se siente fuego, se siente calor. El beso es muy lindo, muy apasionado. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, Dios mío. ¿Cómo se sintieron? Bení, Franco. Estoy disgustado porque los pilatos se ponen en el medio instantáneamente. Bien, necesito... Bueno, parece que está muy mal lo que ha seguido. Háganme alguna cosa. Vense, no te ves adelante de los pilatos. Adelante de los pilatos. No, no, no. Bueno, escuche, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? Bien, bien. Estuvo lindo. Querían que no venga más, ¿no? O sea, como hubo una química importante. Ah, muy bien, la verdad. Muy lindo beso. ¿Sí? Yo creo que si aprendo a mirar como él, me convierte en un winner total, lo pilato. Van a querer bailar todos conmigo en la discoteca del amor. Porque mirá la mirada esta. Mirá cómo te miras, fijo. Bueno, gracias por haber venido. Se ganaron los 50 mil pesos, chicos. Y a ustedes les digo, no se queden afuera. Vengan a www.el9.com.ar. Anótense, los esperamos. Esto fue... Flechazo. Amor oculto. Amor oculto. ¿Qué pasa después del beso? ¿Qué pasa después del beso? Pasa todo lo que te imaginas y lo que no te imaginas también. ¿Querés verlo? Vamos a verlo. Me encantó haber participado. Fue muy apasionante. ¿Tenés ganas de que nos sigamos viendo o conocernos más? Sí. Se viene el momento de conocernos. Mañana no confesaré.